¿Realmente lo ves como una vía muerta, la impresión de papel? Nosotros no estamos en el mundo de la impresión. Estamos en el mundo de la gestión documental. La gestión documental es algo que evoluciona. Muchos documentos hoy en día... Impresión es una parte de todo. Muchos documentos hoy en día no llegan a imprimirse. ¿Por qué? Pues porque se manejan en todo su ciclo, en digital, o se imprimen una fracción de lo que se imprimía. Antes se tenía que imprimir en muchos momentos. La gestión documental no lo sabíamos, pero ha existido siempre. No le llamábamos así, pero la gente cogía papeles, los movía. Eso es gestión documental. La tecnología ahora permite que muchas de esas cosas se hagan sin tener que pasar por un medio físico. Se hacen de forma electrónica. Bien. Al final hay una serie de casos en los que es preciso pasar a producir un documento impreso. Es decir, ¿baja el volumen de impresión clásico? Sí. ¿Eso es bueno? Sí. Eso afecta. Eso cambia nuestro negocio. Pero nuestro objetivo es eso ayudar a nuestros clientes a evolucionar, a mejorar su competitividad, reducir sus costes. Bueno, es normal. También es cierto que unas cosas cambian reduciendo el volumen de impresión y otras, aunque el volumen total de lo que se imprime en el mundo baja, en cambio en el mundo digital se imprime más. Voy a dar dos ejemplos. Uno, que sé que me vas a preguntar después, la impresión de periódico. El periódico siempre se ha impreso en rotativas, de muy alta velocidad, etc. Bien, la bajada de las tiradas de los periódicos, la movilidad de las personas, la necesidad de poder ofrecer información muchas veces en papel. El papel tiene un elemento físico de tocar, que en algunos casos supera a la lectura electrónica del documento, crea nuevas necesidades y obliga a tiradas muchísimo más cortas que no son económicas en offset. O a costes de distribución, coger un diario finlandés y distribuirlo a tiempo en la isla de Mallorca, pues a lo mejor cada ejemplar del diario tendría que salir a 40 euros. Imposible. Por contra, imprimir 50 copias de ese periódico a primera hora de la mañana en los kioscos o en el domicilio de los 50 finlandeses que a lo mejor existen en Mallorca, eso se puede hacer a un coste equivalente al de imprimirlo, al coste que tiene la impresión originalmente en Helsinki y atender una necesidad no cubierta hoy en día. Esas son las oportunidades que aporta la impresión digital y en la que estamos. Lo mismo ocurre con los libros, que si quieres hablaremos después. Vamos a entrar en este terreno, además por querencia profesional es un terreno al que quiero mucho. El tema de la prensa, es decir, ¿qué estáis haciendo en ese sentido realmente? Y luego varias preguntas que tengo yo. La impresión del periódico se hace en formato periódico o se hace en formato folio normal. Esta impresión está pensada para hacerlo en centros de impresión, como has comentado, pues esos 50, 100 o 1000. A lo mejor un finlandés sí que no hay más de 50 o 100 en Mallorca, pero sí que puede haber 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 o más en Mallorca de alemanes, por ejemplo. ¿Cuál es un poco la estrategia en ese sentido y qué es lo que se está haciendo? Porque, perdona, últimamente leí una entrevista a Murdoch que decía que él se imprime sus periódicos en su yate directamente con una impresora de estas en ese sentido. Está pensado también para las personas particulares o para centros de distribución. Bueno, voy a intentar ir respondiendo distintas cosas. Primero, ¿qué necesidades queremos cubrir? Algunas las sabemos, otras las estamos descubriendo y de hecho hemos hecho anuncios hace muy poco en ese sentido. Bueno, una la has mencionado tú, la he mencionado también antes. La gente que quiere leer un periódico que no es de impresión local. El que está en Mallorca y quiere leer un periódico finlandés bien, pues esa es una demanda no cubierta que se puede cubrir con la impresión digital. Otro tipo de necesidad y esta es una cosa relativamente nueva yo diría que empieza a funcionar de verdad ahora. Es decir, ya hay proyectos en marcha que están entregando esto. Lo que llaman mi periódico, es decir, un periódico que es, yo defino el contenido, qué tipo de temas me interesan, cuáles son las fuentes que me gustaría consultar y me construyen un periódico cuyo editor, de hecho, soy yo. No por el contenido que iban a decir las noticias, pero sí, qué tipo de noticias y de qué fuente quiero decir. Es decir, la impresión digital permite imprimir un periódico distinto para cada lector. Bien, eso es otro mundo. Y seguro que encontraremos otras cosas. Formato. Hay dos alternativas de formato. La más fácil para ser aceptada por el público, el formato clásico de periódico. Es decir, hay que imprimir con unas impresoras de un tamaño muy concreto que permiten imprimir esas hojas que son mucho mayor que un DIN A3. Bien, eso son impresoras grandes que uno debe tener un yate muy grande para poderse imprimir el periódico en ese tamaño. Habitualmente no se imprime en ese tamaño, bueno, se imprime de otra manera, pero para llegar al público en general, lo habitual es, el público quiere ver el periódico sin saber dónde ha sido impreso. No le gusta ver su periódico en un formato que no es el habitual. Por eso el empuje hacia impresoras de tamaño adecuado para la impresión de los formatos normales de periódico. Pero sería más pensado para, no para uso particular, sino para centros concretos de, bueno, que pues es una línea de negocio interesante para muchos que nos están viendo. Hoy en día los periódicos se imprimen en unos centros de producción, se distribuyen a unos distribuidores y desde esos distribuidores, mediante reparto, se llevan a los kioscos, etc. Este modelo para distribuciones mucho más pequeñas puede tener otro sentido. Imaginemos un distribuidor en la isla de Ibiza, por poner una isla más pequeña que la de Mallorca, que en vez de esperar que llegue el primer avión de la mañana con los periódicos, los fardos de periódicos que tiene que hacer, pues tiene un centro de impresión, imprime los fardos de periódicos que va a distribuir en cada uno de los kioscos. Que tiene suscritos o que tiene... Lo que sea. O sea, él prepara, imprime además en el orden en el que hace falta para que de la máquina salgan directamente los fardos hechos para las distintas furgonetas. ¿Y de diferentes periódicos? De diferentes periódicos. No tiene por qué ser el mismo uno de los kioscos. Ese es un ejemplo de utilización. Bien, ¿hasta qué punto ese modelo es viable? Porque el mundo de los periódicos también está cambiando mucho. Pues estamos en plena evolución. Hay proyectos empresariales que están en marcha. Algunos han fracasado en el pasado. Otros han triunfado y siguen para adelante. Hay muchas alternativas. Como digo, tanto la impresión en formato típico de periódico y cuando por coste, por volumen, etc. no es posible, pues la impresión en hoja clásica, DIN A3, DIN A4. Todas las soluciones se aplican. Cuando se puede, se llega a producir un diario que es indistinguible, bueno, sí se distingue, es de más calidad que el que se imprime en una rotativa. No mancha las manos, por poner un ejemplo. Pero aparte de eso, está impreso en papel del mismo gramaje que el que se imprime en rotativa. Eso es importante para que el coste no se dispare. Es un periódico que lo único que pasa es que se ha impreso en digital. Hace falta tener un nivel de producción, es decir, un nivel de demanda suficiente para amortizar esa inversión. Si no, pues se utilizan impresoras clásicas de DIN A3, DIN A4 y, bueno, pues eso permite operar con volúmenes mucho más bajos. Otra vez, depende de la necesidad, el mercado. Si es mi impresión en casa, pues obviamente estaré imprimiendo en hoja cortada normal, no en un rollo de papel, etc. Ya preguntaré a Murdoch cómo estaba imprimiendo en su yate. No conozco el tamaño de su yate. Vale. Entonces, ¿me puedes dar una orientación del precio que puede tener? Porque supongo que alguna de esta última impresora, impresora de, digamos, de producción para este... Las rotativas digitales. Una rotativa digital, digamos. Estamos hablando entre lo más pequeño, que está por el 1.700.000 euros, y estoy hablando solo de la máquina de imprimir. Eso después hay que contar que hay que cortar y doblar y enfardar. Que eso forma parte. Eso son otras máquinas que se acostumbran a poner líneas. Solamente lo que es la máquina de impresión, desde un valor mínimo del orden de los 2 millones de euros, pues hasta los 5 millones de euros, variando por las velocidades más bajas a las velocidades más altas. La velocidad, otra vez, es importante. Cuando uno tiene que imprimir periódicos y tiene una ventana de trabajo muy corta, porque la edición del periódico se cierra a las 10 de la noche. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, tienen que estar saliendo las furgonetas. Tengo un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces la velocidad de impresión es importante y por eso tiene que haber una gama de impresoras que se ajuste a los distintos volúmenes de impresión requeridos para las distintas soluciones.